La práctica es el montaje de un relé en la placa guarda. Tenemos dos circuitos. Tenemos el circuito que se encarga de los leds y la activación del relé. Tenemos el positivo que entra y va al común del interruptor. Normalmente va al positivo a una de las conexiones del relé. El negativo sale. Ya tenemos el otro circuito que entra el positivo por aquí. Va al común de las tres patillas del relé. La del centro. Las otras dos patillas salen al positivo de cada led. Y ya los dos negativos salen y se van. De manera que cuando pulsa el micro interruptor cambia la bombilla. Se activa el relé y cambia de led. Cambia la conexión del relé y se activa uno o se activa el otro. Una cosa. El relé ¿a qué voltaje funciona? A 10 voltios. Bueno, no 12 voltios ¿no? Sería... Sí, pero ahí lo hemos puesto a 10. Y los led... 5. Le hemos puesto una resistencia ¿no? Entonces, tenemos dos circuitos ¿no? Sí. Uno que funciona a 12 y otro que funciona a 5. ¿De acuerdo? Venga, dale otra vez que lo veamos por última vez. Vale. Muy bien. Dale al interruptor que veamos cómo cambia. Lo mucho. Lo mucho. Lo mucho más blusa.